... Yo creo que era la cara de Roberto o de Gustavo, porque tengo la percepción de que era uno de ellos. Diego Storm, también ahí en la periferia. Voces que decían, Nando, ¿me oís? Nando, ¿podés oírme? ¿Me oís? Cuando mis pensamientos comienzan a acomodarse, me acuerdo que no estaba solo en el avión, que estaba con mi madre, con mi hermana. Y pregunto a quienes estaban al lado mío en ese momento, ¿dónde estaba mamá? ¿Dónde está Susy? ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde está Susy? Me dicen, Nando, el avión se cayó, Nando, el avión se cayó, nos estrellábamos, se cayó. Y me dicen, tu madre se murió, tu hermana Susy está herida allí adelante en el ruselaje. Y fueron como un hechazo, ¿no? Mi mente enseguida descartó, mi madre está muerta, tengo que dedicarme a mi hermana. Y me fui arrastrando hasta ella y estuve con ella, no podía hablar, tenía heredidas internas muy graves, evidentemente. Solamente hablaba a través de los ojos, con su mirada. Lamentablemente, dos días después ella muere, ¿no? Allí en mis brazos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.